El tema se lo habíamos adelantado, un ex cura gay de la provincia de Mendoza le escribió una carta al Papa Francisco, entre otras cuestiones, pidiéndole un cambio. Así es, estamos hablando de Andrés Gioeni, que tiene la esperanza de que el Papa Francisco profundice y modifique la moral sexual de la Iglesia Católica. Y tenía ganas de escribirle, porque es un tema que siempre me gustó, saber cómo la Iglesia puede ir creciendo en la teología moral y en la teología moral sexual. Entonces, cuando ya escuché que dijo eso, dije, bueno, yo me voy a animar a hacer lío, le hice caso a lo que él pedía, dije, bueno, le escribo esta carta para ver qué es lo que él puede responderme, qué es lo que estoy esperando, una respuesta de Francisco. Espero que diga que sí, que en realidad él va a hacer esto, incentivar el estudio de estos teólogos que se están animando a dar pasos, avances sobre la teología moral sexual, en distintos planos y sobre todo en el ámbito de la homosexualidad, ¿no?, para descubrir cuál es el rol de una persona homosexual dentro de la sociedad y dentro de la Iglesia. Porque no es justo que no crean que un homosexual, digo, no pueda tener un atisbo, algún rasgo del amor, de la creación de Dios. Cuando yo dejo del seminario, cuando yo salgo del seminario y empiezo a trabajar pastoralmente, en una parroquia, ya sin la contención de la comunidad, del seminario, empiezo a darme cuenta que necesito una contención afectiva que no la tenía. Me doy cuenta de que mis funciones sexuales son homosexuales. Y ahí es cuando un poco me crean esta crisis de decir qué me está pasando. Y bueno, ahí es donde un poco empiezo a hacerme estas preguntas y cuando ya me doy cuenta de que esto va más en serio, decido abrirme a un costado y decir, bueno, dejo la Iglesia, dejo el sacerdocio, el celibato no es para mí y emprendo una nueva vida. Muy bien, hacemos aquí una nueva pausa. Enseguida estamos con los niños. ¡Gracias!